¿Sabías tú que juegan con cero de ping en la LLA? ¿Quieres saber cómo? Aquí te lo explico. Una de las partes también muy importantes de un evento como este, y sobre todo la competencia, es la interconexión entre los jugadores. Ahora tenemos a Yayo, que él nos va a explicar un poco cómo funciona en un evento presencial. Es algo sumamente mágico, ya que traemos todo el mundo de League of Legends, lo migramos a Chile. Literal, contamos con un servidor aquí en la arena, para poder asegurar que tanto los jugadores jueguen con cero MS. Es un reto muy importante porque tenemos que volar el servidor, instalarlo, hacer que todas las computadoras, tanto de stage, producción, se pueda conectar con este servidor y básicamente ustedes puedan disfrutarlo. Hay momentos donde se pausa el juego. ¿Qué sucede en esa parte? Durante las pausas, puede ser una pausa técnica, una pausa otorgada o por diferentes cosas, y las pausas técnicas pueden ser porque hay un problema con el juego, un problema con la latencia, problemas con las comunicaciones y con los bellpacks. Nosotros nos encargamos de solucionarles todas estas cosas. ¿Cómo es tener estos cascos que usan los jugadores? A ver, hay que pensar, aquí va a haber un montón de personas. ¿Cómo se hace para que los jugadores puedan concentrarse completamente en el juego? Contamos con un sistema sumamente profesional, que cuando tú te pones los cascos, dejas de escuchar absolutamente todo. Solamente escuchas las voces de tus compañeros de equipo y el juego. Y les endulzamos, ahora sí que el oído, con un rico white noise. Bueno, un poquito de ruido blanco para que todo esté siempre en el juego y que la competencia siga. Pues muchas gracias, Yejito. Espero que disfrutes la final igual que nosotros. ¡Gracias!